Si ayer tuviste un día gris, tranquila, haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es subir, caminar, haré canciones para ver si así consigo fuerzas a vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da no volver a verte nunca más. Te veo en la lluvia caer, por mi ventana te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mis pensamientos, hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber que mi razón es que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, llámame porque estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Ya puse del tiempo y la distancia, que seguiré amando. ¡Sí, quita! ¡Tremendos! ¡Fúsica! Música De tantas cosas que perdí, diría, solo aguardo de que fue, pico tiempo que nació una vez. Miradas tristes sobre mí, se anidan, se hacen parte de mi piel. Ahora siempre llueve porque estoy sin ti. No tengo más motivos para darte que esta fría soledad. Necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer por mi ventana te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mis pensamientos, hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber que mi razón es que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, llámame, voy a estar escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. ... Música